Los factores de reproducción son los recursos utilizados para generar bienes y servicios en una economía y se clasifican generalmente en cuatro categorías. Como primero tenemos tierra y esta incluye todos los recursos naturales como lo es el suelo, minerales y agua. Como segundo tenemos el trabajo y este se refiere a la fuerza y a las habilidades humanas involucradas en la producción. Como tercero tenemos el capital y este comprende los bienes de producción que utilizan para fabricar otros bienes como maquinaria, herramientas e infraestructura. Como cuarta y última tenemos la organización que este factor abarca toda la capacidad empresarial y el conocimiento técnico necesario para coordinar los otros factores y optimizar la producción. La importancia de los factores de producción radica en su papel fundamental para el funcionamiento de la economía y el desarrollo de cualquier sociedad. Los factores de producción son fundamentales en mi región que es la región amazónica, en el desarrollo económico para la generación de riqueza, sostenibilidad, en la región y su gestión adecuada es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos y poder promover crecimiento incursivo y sostenible.